Estamos en una jornada de socialización del proyecto en la vereda de Bolo Blanco donde venimos a contar el proceso que se ha venido desarrollando haciendo partícipes a esta comunidad. Nos parece magnífico porque vinieron a plantear, vinieron a escucharnos nuestras iniciativas en lo que tiene que ver con la parte turística. Llega como un recurso para nosotros los campesinos porque se pondrán a hacer negocios, vendrán a conocer gente que no conoce. Las cascadas, los páramos, aquí hay muchas cosas para ofrecer. El Corrimiento de Bolo Blanco tiene muchas cosas positivas para mostrar, digamos en la parte ambiental, en la parte cultural, en la parte agropecuaria. Y eso nos va a servir a nosotros como comunidad también para mostrar lo que tenemos, de pronto lugares que no habían sido explorados. Vemos de una forma muy asertiva y propositiva, digamos, la participación y la aceptación de la comunidad frente al proyecto. Queremos hacer, en este caso de Pradera y de nuestro corregimiento, un corredor turístico para que la gente conozca y nosotros también aprovechar esos recursos que llegan por el tema del agroturismo. Ya que ven el turismo agroecológico como una alternativa económica que, digamos, hace parte de su cotidianidad y que se, digamos, se amalgama a su labor como campesino tradicional. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues vemos que es importante y viable que se siga manejando este tema. Hombre, muy bueno porque mire que a mí me parece excelente. Excelente.